Estamos en Miami, yo, miércoles 10 de junio del año 2021. ¿Con Genoveva Cardona, edad? 45 años. ¿De dónde eres? Soy de México, pero vivo aquí en California. Listo. ¿Qué paisaje te gusta? Como el bosque. Listo. Un jardín, algo así. Un bosque con jardín, listo. ¿Nombre de tu papá? Francisco. Pancho. ¿Vive? No, ya falleció. ¿Mamá? Antonia. ¿Vive? Sí. ¿Y tú con quién vives? Con mi esposo y mis tres hijos. ¿Y no son hijos de tu esposo? También. Ah, entonces es con mi esposo y nuestros tres hijos. Eso. ¿Cómo llamó tu esposo? José. Sí, sería correcto lo que hiciste al principio, si él no fuera el papá de ellos. Sí, ¿verdad? Sí. Listo. ¿Y tú qué esperas cambiar hoy? ¿Qué esperas lograr? ¿Qué espero lograr? Pues, tantas cosas que quisiera, mi forma de entender, de saber comunicarme con mi pareja. Quiero comunicarme mejor con José. Ajá. ¿Y es que en qué idioma se dialogan? ¿En inglés o en español? No, pues, en español, pero es que, él, no sé, yo soy como más enojona, más. Ah, soy más enojona, o sea que los dos son enojones, pero usted más. Él no es enojón, él es más buena gente, pero. Es que usted dijo, soy más enojona. Entonces, en ese caso, quítele el más y diga, soy enojona. Soy enojona. Entonces, enojona. Corajuda. Sí. Listo. ¿Qué más será? ¿Qué se me hizo? ¿Que ya no la veo? Yo sí lo miro. Sí, pero es que como usted se me movió, yo tenía puesta la imagen mía a un lado y la suya. Ahora sí ya la volví a acomodar otra vez. Ah, ok, ok. Sorry. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Tengo que saber escuchar primero y después saber dialogar y escuchar. Saber escuchar y dialogar. Listo, siguiente. Quiero. Tengo que, ay, son tantas cosas que pensé en tantos, cuando antes estaba pienso y pienso, yo le voy a decir eso y eso y eso y eso. Y mire, ahorita sí ya se me olvidó. Ah, eso quiere decir que no era importante. Si hubiera sido importante, no se le olvida. Ya, este, saber, saber a mí, elevar mi autoestima, aceptarme tal y como soy. Entonces baja autoestima. Sí. Aceptarme como soy. No, ¿cómo que aceptarme como eres? ¿No, Jona? No, 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 yo tampoco la acepto así. No sé qué cambiarlo. No, no, es que, es que, o sea, que él es el que me pone de malas, o no entro, no sé, o sea, soy, sí, soy, soy, soy enojona normal como todos, pero. Oiga, es que como todos, a mí me saca de ese caldo, yo no soy enojón. Ay, qué bueno, lo felicito. Y José tampoco es enojón, o sea, que ya somos dos. Ay, ya, ay, no, no sé, necesito entenderme como entenderme por qué soy yo así de que con él soy como muy callada o soy muy, ay, no sé, no sé cómo explicarme, pero, pero, quiero tener mejor conversación con él. O sea, tener mejor nuestra relación, aceptar si va a ser para bien o va a ser para mal, algo así. Imagínese, si así sin saber conversar y llevan tres hijos, ¿qué tal que supieran conversar? Ya tenerían por lo menos diez. No, lo que pasa es que estoy pasando por una situación así y estoy indecisa de saber, saber tomar decisiones de buenas. O sea, dígame la verdad, no diga mentiras porque me la pillo. Está pensando y separarse José, ¿por qué? Por una infidelidad. Ay, una. ¿Cuántos días llevan ustedes? ¿Cuántos años llevan ustedes tres hijos? Y eso fue una canita al aire. Ay, pero, que tal si hubiera sido yo. No hubiera sido, para él no hubiera sido. A mí, es que si hubiera sido usted, no estaría usted pensando en separarse. Está pensando en eso porque la canita la tiró fuera al aire. Y además, ¿a usted le costa? ¿Usted lo vio? No lo vi, pero sí lo noté mal, lo noté diferente. Ah, no, no, no. O sea, noté, es que me lo imaginé. Entonces, ¿se está pensando en eso porque usted está imaginando algo y armando una película? Ay, tal vez sí. Le digo que soy complicada. Sí, eso estoy viendo. Eso estoy viendo, pobre José. San José. Pero no es San José número uno porque el número uno es el papá de Jesús. Este sería más o menos como el San José V, porque hay como cuatro por delante que él. Ay, no. Sí, 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 sí. San José. Ya. Y ahorita quiero centrarme en sí o no. Estoy así, estoy así, desbalanceada. Me siento... No, la vamos a balancear. Me siento defraudada. Me siento que... O sea, ahorita no tengo ilusión de nada. No, a ver, un momentico. Vamos a hablar de eso defraudada. ¿Cuántos años llevas con José? Veintiún años. Veintiún. Multiplique veintiún años por trescientos sesenta y cinco días. Yo no tengo calculadora aquí, pero usted se la consigue. Veintiún por trescientos sesenta y cinco días. Antes de José conocerte, él conocía más mujeres, porque mujeres en México había muchas. Y de todas esas mujeres, ¿a cuál escogió para formar su familia, tener sus hijos? A usted le escogió. Y de todos esos años, veintiuno, ha dormido casi todas las noches con usted. Casi todas. Todas las noches. Imagínese. Y ahora usted estáis que muy enojada porque él, supuestamente, porque tampoco le costa, echó una canita al aire. ¿Cuántos años ha echado con usted? Está todo ganoso con usted. Ay, no, pero... Ya. Imagínese. Yo pienso que yo lo perdonaría, pero si él me hablara, fuera sincero conmigo. Ah, es que se sincerara. Es que le tiene que decir que sí lo hizo. Eso es ser sincero. Usted acorralándolo contra la pared. Me dice que sí, porque si me dice que no, entonces seguimos enojados. Dígame que sí. No. Eso es lo que le digo. Eso es ser sincero. Pues, hablar con la verdad, no sé, algo... Ay, ¿y quién dijo que está hablando con la mentira? No sé. Ah, no sé. Ahorita lo averiguamos. Sigamos. Ah, tener mejor relación con mis hermanos. Mejorar relación con mis hermanos. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Seis. O sea, con tus cinco hermanos. ¿Tú tienes cinco? Sí. ¿Y están en México o en California? En México, estoy en zona de acá. Ellos viven en México. Bueno, espera, yo sirvo mi café, que esa cafetera ya está como pitando. Ah, ok. No sé si la función es con café. Ah, ok. Déjame apagar vuestra cabeza. Aquí estoy. ¿No se me vaya a ir? No, no me voy. Ya lo serví. Recuerde que le dijo el doctor que no tomara tanto. Ah, sí. Pero es que es un poquito nomás, es un poquito. Y usted no le dice nada al doctor. Usted queda callada. Pues, sí le digo, pero a veces echamos mentirillas. Bueno, seguimos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero tener mejor percepción de las cosas. Mejorar mi memoria. Soy bien. ¿Tengo tiroides? Ah, ¿tiene tiroides? Yo también tengo tiroides. Es que José no tiene tiroides. Pero yo la tengo desarrollada. O sea, tomo mi pastilla y... Soy... No. Tener mejor concentración. Quiero tener mejor concentración. Y es que... A ver, yo diría que no apague esto. A ver. Ah, no, la voy a apagar. Así ya. Quiero tener mejor concentración. Y es que se desconcentra muy fácil. Sí. Yo haga de cuenta que me están hablando, pero yo ya estoy pensando acá otra cosa. Yo no me... Ah, ok, sí está bien. Ah, no es que así son las mujeres. Las mujeres son multitarea, multicanal. Están oyendo la telenovela, barriendo la casa, haciendo el almuerzo. Y atendiendo al niño. No, es que así son las mujeres. Ya, y... Y soy como... Ay, no sé. Soy... Penosa, no se podría decir. Pero... Tímida. Sí, tímida, porque penosos son los hombres. Ya, tímida. Soy tímida. Y... Y tener concentración. Y quiere quitar la timidez. Timidez. La quitar la... La quitamos toda. Toda. Ojo pues que usted me dijo. Toda la timidez. Listo, usted me dijo, usted me autorizó. Ya. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Sí, quiero conservar a mi marido para siempre. Claro, claro. Eso sí. No es que eso es lo que le he estado tratando de decir desde el principio. Sí. Sí. Es que estamos a punto de... Es de arreglar papeles y todo y... No, arregle los papeles que quiera arreglar, pero la relación me la dejan quietecita. Ya. Estoy... Estoy... Estoy en eso. Estoy... No. Trabajándolo, pero... No. No sé cómo, no sé cómo, no. No, ahora le sacamos esas ideas locas de la cabeza. Ok. Ok, ok. Eso y... Pues ser mejor persona. Quieres ser mejor persona. Y es que es mala persona. Mmm... Pues... No sé. No, no, no. Usted no es mala persona. No sé. ¿Cuántos ha matado? ¿Cuántos ha matado? No, ninguno. Gracias a Dios. ¿Algún aborto? Un aborto. Ah, eso sí no me lo había dicho. No. Espera un momento que eso sí hay que arreglarlo. Eso es importante. Sí, un aborto. Y usted es la que me estaba criticando al pobre José. Dice que porque echó una canita al aire. No. Ah. Pero, pero, pero es que estábamos separados. Pues no sé si separados o no, pero me vine yo primero y ese quedó allá por... Porque, pues, también problemas por lo mismo, pero ya después nos contentamos y ya... Porque yo me vine primero y después se vino él con mi hija, la mayor. Y, pues, aquí estamos ya, 21 años y, pues, a ver, ¿qué pasa? Son el uno para el otro. Son como un par de hermanitos ya. Sí, ¿verdad? Ya. Pues eso, doctor, pienso yo que eso, y te digo, y quiero ser mejor persona, pareja, esposa para él, saber entender, comprender, porque a veces me ciego y hablo con telas de que... Eso, no, no, eso hay que cambiarlo enseguida. Enseguida le retiramos ese chamuco. Y usted sabe lo que es un chamuco. Sí, ofendo, 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 ofendo y después recapacito de que hice malas cosas, dije malas cosas y todo eso. No, eso lo arreglamos. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Y quisiera, luego, mi autoestima y mi dolor de mi rodilla, que me duele mucho. Dolor de mi rodilla. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Listo. ¿Miedos hay? Sí. ¿A qué tiene miedos? Estar sola. Ah, imagínese, con mayor razón, y está pensando dejarme al pobre José también solo. No, no, no. ¿Qué es? ¿Te crees que va a estar solo? No. Sí, sí, pobrecito. Ya, estar sola, pues, en mí perder a mi familia, a mis hijos, mi hija la mayor, también quiero. Espero que sea feliz, tiene 25 años y, pues, todavía está aquí con nosotros y no ha podido tener una pareja estable. No sé si sea por no querernos, no quererme dejar o querernos dejar y, pues, ya ve que siempre de mayor es la que lleva la responsabilidad de los hermanos. ¿Cómo se llaman los hijos? Itzel. ¿Cómo lo escribo? I-T-Z-E-L. ¿Cuántos años tiene? 25 años. Listo. ¿Quién sigue? Araceli, catorce años y Jaime, doce años. Listo. ¿Hay tristezas? Sí. ¿La retiramos todas o le dejo alguna recuerdo? Todas, 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 porque mi cara siempre me dicen que tiene, por qué, y mi cara parece que de enojada, me dicen, entonces, enojada. Muy raro, muy raro. Usted, cara enojada. Usted que no es enojona ni es corajuda. Muy raro. Sí, ¿verdad? Este, y siempre me dicen así, le digo, no, no estoy enojada, sino que, pues, son tantas cosas que enojadas que a veces, tal vez, lo reflejo, no hablo, pero lo pienso en mi mente, solo lo traigo en mi mente y yo creo que mi cara lo refleja. Claro, sí fue lo primero que usted me dijo. Aurelio, soy enojona y soy corajuda. Sí, y es lo que reflejo, yo creo, no sé, y, ay, no, es lo que soy complicado, soy bien complicada, yo solo me complico hasta para cocer frijoles. Exacto, imagínese, haciendo una tortilla y se enreda, con carne al pastor. Y le juro que sí, soy así, soy bien complicada. ¿Se enreda haciendo una sopa azteca? Yo creo. Digo que voy a hacer una cosa o a veces pienso en hacer algo, por decir, a veces les digo a mis chiquillos, oh, vamos a salir, ok. Oh, él está planeado por decir, el sábado vamos a hacer esto, se llega el sábado, ay, no, y vamos a ir, no, 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 ya no. Y así soy. Y yo, oh, my God, tú nos dijiste, pues sí, yo les dije, pero no, o sea, desde, yo con anterioridad planeo, pero el mero día digo, ay, no, o sea, como que se me apaga ese entusiasmo. No, 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 se lo encendemos ahora. Ya. Y saber, pues disfrutar la vida es lo que quiero, Dios mío. Quiero disfrutar la vida. Quiero disfrutar lo que tal vez no he disfrutado o quiero disfrutarlo con mi pareja, lo que tenemos que disfrutar, lo que no hemos disfrutado. Para poder disfrutar con su pareja tiene que ser más erótica, más sensual. Si quiere la ponemos. Ah, pues me pone entonces. Ah, usted me autoriza. Claro. Claro que sí. Si se puede, ¿por qué no? Ah, si usted me autoriza, yo creo que ponerla bien erótica. Si se veinte por una, pues ¿por qué no? Me faltan muchas. Bueno, a ver que usted me está haciendo reír, sigamos. Eh, ya, no, pero sí, sí, quiero ser otra. Quiero ser otra totalmente. Quiero cambiar, quiero entender más que nada el concepto de lo que es una relación de pareja, mi esposo, un compañero, verlo como lo que es mi esposo y no tratarlo como si fuera mi hijo. Esa es. Eso es lo que quiero. Bueno, ¿quién se ha muerto que te haya querido? Ah. ¿Una abuela, un abuelo, una tía? Pues ahí, no sé, mi papá tal vez. ¿Tenía buena relación con tu papá? Esperemos que se congeló la imagen. ¿A lo mejor le entró una llamada al teléfono? Sí. Sí. Listo, ya como que descongeló. Eh, ¿te entró una llamada? Oh, ok. Bueno, sí, fue que se congeló un momento. ¿Quién más murió? Ah, de ahí falleció mi abuelita. ¿Cómo llama? Genoveva, igual que yo. Listo. ¿Quién más murió? Y hace un poco, mi tía Rosa es mi tía, mi tía por parte de mi mamá, que era hermana de mi mamá. Listo, con eso tenemos. Con tu papá, tu abuelita. Genoveva era la mamá de quién? De mi mamá. Listo. Y el papá de mi papá, pues ahí hace muchos años, fue el único que conocí, porque es mamá de él, quedó, él quedó huérfano muy chico. Listo. Entonces vamos a comenzar. Voy a hacer un corte en la película, tomo un poquito de café y empezamos. Hago una pausa en el video mientras tú te acomodas. Ok. Yo ajusto la imagen mía aquí. Bueno, cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Probatorio de exploración psicoemocional. Es un ejercicio muy sencillo, de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida, niña o grande, triste o enojada. ¿Tu papá o la abuelita? Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para imaginar o recordar. Uno. Mi papá. ¿Qué está recordando? ¿Qué está recordando? Amén. ¿Qué está recordando? Amén. Mezco, por ejemplo. Mezco. Madre. Gracias. Y en ese momento, ¿dónde están? Ahí viene de trabajar. Viene de trabajar. ¿Puedo estar grande o pequeña? Grande, grande. Estoy grande. ¿Y cómo te sientes? Bien. Bien. Entonces, mientras estás allí con tu papá, vamos a otro momento mientras estás allí con tu papá. Ve a otro momento en tu vida. Niña o grande. ¿Triste o la abuelita? Bien. 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 Puedes ser un momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo. ¿Puede ser un momento en el que estabas triste o enojada? ¿Triste o enojada? ¿Puede ser un momento en el que estabas triste? ¿Estoy triste? ¿Y por qué estás triste? No le intereso a nadie. No le intereso a nadie. Pues vamos a ver si no le interesas a nadie. Le voy a hacer esa pregunta a la abuelita Genoveva. Porque la abuelita no ha muerto. Lo que murió fue el cuerpo que tenía la abuelita. Ella tenía brazos pero no era pierna. La comunicación con la abuelita va a ser espiritualmente, intuitivamente, a través de tu mente. Salúdala y pregúntale cómo está. Salúdala y repite lo que la abuelita te dijo. Bien. Estoy bien. Abuelita, te voy a hacer tres preguntas. ¿Tu nieta que lleva tu mismo nombre es fea o es linda? ¿Cómo te parece tu nieta, abuela? Dice que es hermosa. Hermosa. Segunda pregunta, abuela. ¿Tu nieta hermosa es inteligente o es tonta? Inteligente. Listo, abuela. Estamos de acuerdo. Ahora va la tercera pregunta. ¿Te sientes orgullosa de tu nieta? Por algo lleva tu mismo nombre. Ya que es tu extensión, es tu continuación, abuelita. ¿Qué opinas de tu nieta? ¿Le quieres enviar a tu nieta un abrazo psicoespiritual? ¿La quieres apapachar? ¿Qué opinas de tu nieta? ¿Qué opinas de tu nieta? Listo, abuelita. Abraza a tu nieta, apapáchala. Y tú, Genoveva, acerca más el micrófono a la boca. Ahí. Ahí. Entonces, abuela, abraza y apapacha a tu nieta. Abuela, tú conoces a tu nieta mucho más que yo. A tu nieta hermosa e inteligente. ¿Qué consejo le das hoy a tu nieta? Abuela, 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 abuela Y tú, Genoveva, repite lo que está diciendo la abuelita. Abuela, tu nieta hermosa, inteligente, tiene un defecto. A veces permite que un chamuco le entre a su corazón, a su mente. Le retiras ese chamuco y le pones un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque Aladino sí tenía muy buen genio, maravilloso, pero Aladino lo guardaba en una lámpara. El genio de Aladino. Le pones a tu nieta un genio mejor que ese y se lo pones en el corazón. Hágale pues, abuela. Retírese ese chamuco a su nieta hermosa, inteligente. Y le pone un genio paciente, tolerante, alegre, comprensiva, cariñosa, erótica, sensual. Es que tu nieta me dijo que quería ser así, abuelita, ¿yo qué hago? Tu nieta me dijo, Aurelio, quiero ser bien erótica y bien sensual. Y a su nieta, querida abuela, ¿a ustedes les gustó? O si no, ¿para qué es tan hermosa y tan inteligente? ¿No le puede poner un poquito de erotismo y sensualidad a su nieta? Póngaselo. Y más ahora que ya le va a poner un genio mejor que el de Aladino. Entonces imagina abuela cómo queda su nieta, espectacular. Hermosa, inteligente, buen genio, erótica y sensual, sexy. Me lo ha dicho, abuela. Tu nieta queda como me la recitó el doctor a mí. Hágale pues, abuelita, y déjele permanente esa sonrisa que le puso. Déjesela ya, fija. Abuela, ya tú pasaste por este planeta, ya tú pasaste por esta vida. Te tocó oír las experiencias de mujer, de familia. ¿Qué consejo le das a tu nieta hermosa e inteligente con respecto a José? ¿Qué consejo le das a tu nieta hermosa e inteligente con respecto a José? El buen hombre. Él es buen hombre. Abuelita, en la dimensión de luz que tú estás, es posible que sepas si realmente lo que tu nieta piensa ocurrió o no ocurrió. ¿Qué le puedes decir para que tu nieta esté tranquila? Tranquiliza tu nieta, abuela. ¿Qué está diciendo la abuelita? ¿Qué está diciendo la abuelita? Repite más fuerte porque no se escuchó bien. La abuelita. Escúchalo. Eso, abuela. Grábale eso en el corazón a tu nieta y dale la orden. En el árbol familiar, abuela, tú estás dos ramas por encima. O sea, abuelita, que usted tiene doble autoridad. Dele la orden a su nieta de que lo escuche. Indícale a tu nieta cómo escuchar a José. Y no vea qué más dice la abuelita. 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 Entonces, eso, colócalo junto a la boca y respira lento y profunda. Respira lento y profunda. Abuelita, ¿qué otro consejo le darás a tu nieta hermosa? ¿Qué otro consejo le darás a tu nieta hermosa con respecto a José? Te lo olvido, te lo olvido. Olvida que yo soy lo que estoy mortificando. Eso. Abuela, ya me caíste bien. No te conozco, pero ya me caíste bien. Dale la orden a tu nieta de que olvide eso y no se mortifique más. Enoveva, orden de la abuelita. Y ella es la que manda que vamos a hacer. Está dos ramas por encima de ti en el árbol familiar. ¿Usted no tiene más remedio que obedecer? Ay, no. Y es la que manda, es la jefe. Sí, sí. Abuela, ¿qué otra orden le vas a dar a tu nieta hermosa hoy? Sea feliz. Sé feliz. Abuela, súper. Grábale eso en la mente y en el corazón a tu nieta. Que a partir de hoy sea la nieta más feliz de todas las contentas. Enoveva, ya no tiene más disculpas. Orden de la abuela. Bueno, abuela, pero parte de esa felicidad es que me pongas bien sexy, bien erótica, bien sensual. A tu nieta, no es que eso es parte de la felicidad, abuelita. Y tu nieta está muy joven todavía, le faltan 45 años, abuelita. Que ella disfrute ese cuerpo que tiene. Hágale, pues, abuelita. Que ella está escuchando, dice. Aprende a escuchar. Abuelita, dele una clase, pero ¿cómo va a aprender si nadie le enseña? Mientras yo tomo café, usted dele una clasecita de cómo escuchar. ¿Qué dijo la abuelita? Tengo que escuchar y callarme. Y opinar cuando tengas que opinar. Está muy difícil lo que te está diciendo la abuelita. No. Ah, entonces, ¿qué disculpa tiene ninguna? Está muy fácil. Escucha callada y solamente opinas cuando tengas que opinar. No. Bueno, ¿qué más quieres que la abuelita te ayude a cambiar hoy? Aproveche. Usted tenía dudas. Aproveche. Pregunta a la abuelita. Repite más fuerte la pregunta para yo escucharla. Se pone esa mano en su estómago. A ver, ¿qué te quiere explicar con eso? A ver, ¿qué te quiere explicar con eso? A ver, ahí hay un mensaje. Pregunta a la abuelita que si ese mensaje tiene que ver con tu bebé. Tú sabes a cuál me refiero. Pregúntale que si tu bebé está ahí, el espíritu. Que sí. Bueno, llegó el momento de hacer la reconciliación con el bebé. Pregúntale si iba a ser niño o niña. Pregúntale cómo se hubiera querido llamar. Pregúntale a Francisco que si él te perdona por lo que hiciste. Pregúntale que si perdonó también al papá. Pregúntale a Francisco que si él te perdona por lo que hiciste. Pregúntale a Francisco que si él te perdona por lo que hiciste. Pregúntale a Francisco que si él te perdona por lo que hiciste. Linda. ¿Es inteligente o tonta? Pregúntale a Francisco que si él te perdona por lo que hiciste. Dígaselo. ¿Quieres abrazar a tu mamí inteligente y linda? Un. Mientras yo tomo café, dale a tu mami cinco abracitos. Bien dado, cinco. En Obeba abraza a Francisco. Abraza a tu bebé. Francisco, ¿qué le quieren mandar decir a tus hermanitos? Es claro, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? Bueno, Francisco, cuando quieras, te despides de tu mami para que sigas tu camino en la luz. En Obeba, despídete de tu bebé para que él siga su proceso. Vamos. 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 Abuelita. Ahora, el punto siguiente es un dolor en la rodilla derecha. Abuelita a tu nieta, ¿qué lo estaba causando? Ahora, kilo. La ropa. Paso un dolor en la rodilla derecha. Mala recuperación Abuela, repite más fuerte para yo escuchar que estoy muy lejos Mala recuperación Mala recuperación ¿Le puedes corregir eso aplicándole el bálsamo mágico sanador de rodilla? ¿Le aplicas el bálsamo a tu nieta? No Listo, embalsámala bien Que quede más embalsamada que nieta egipcia Punto siguiente, timidez Timidez viene de la expresión te medís, te comparás Porque si uno no se mide, si uno no se compara con otros ¿Qué timidez va a tener? Timidez significa eso Que timidez, que te comparás Pues yo pregunto, ¿para qué le tiene que estar midiendo comparando tu nieta con otros? Hermosa, inteligente Ahora que quedó con un supergenio bueno Mejor que el yaladino Buena mamá Ahora que va a quedar erótica, sexo y sensual ¿Para qué se tiene que estar midiendo y comparando con otros tu nieta? No, retírales Si quiere abuelita Le hace un llaverito con eso Le recuerdo O se lo retira Retirado Listo, fuera la timidez A partir de hoy Sexy Erótica Sensual Sociable Extrovertida Fiesta Alegre Vamos al punto siguiente Abuela Tu nieta Tu nieta Entonces abuela Póngale a su nieta Una autoestima bien bien alta ¿Listo? Bueno abuela Terminamos Esos fueron los puntos que tu nieta me trajo Pero tú la conoces más que yo Mira a ver si falta algo por retirar Tengo que ser más positiva Que sea positiva Listo abuela Entonces A partir de hoy Tu nieta La más positiva De todas las positivas De todas las optimistas Entonces imagina abuela Bien bonita Bien inteligente Bien sensual Bien positiva Y con ese genio que le pusiste Mejor que él ya la vino Bueno ¿No has dicho tu nieta Que ve espectacular abuela? Se trata de su cabra Que no me mueven la cabeza Abuela ¿Qué dijiste? Se trata de su cabra Que no me mueven la cabeza Sí, sí, sí Abuelita Le faltan 45 años a tu nieta Y bien bonita Con ese cuerpo que tiene y todo No, póngamela bien sexy abuela Me mueven la cabeza Me mueven la cabeza Escucha 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 Vuelve y te lo repite No Orden de la abuela Ya no tiene más disculpas Orden de la jefe Bueno abuelita, terminamos ¿Te encargas tú de despertar a tu nieta bien feliz, bien llena de happiness por todo el body, bien alegre? ¿Sí o yes? Buena abuelita, entonces procede a despertar a su nieta linda Buena abuelita ¿Se me escuchó? Yo sí escuché Oiga, usted que era lo que me estaba diciendo al principio de José Sí Sí ¿Sí qué? Sí, era yo Entonces, ¿cómo haces la relación a partir de hoy con José? Bien Bien, bien Para arriba no, para arriba, para abajo no, para arriba Sí ¿Cómo te sientes? Bien Más liviana Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las sexys livianas ¿Permites compartir la experiencia con otras sexys livianas? Claro que sí Bueno, entonces voy a suspender ya la grabación, pero te explico cómo descargar la película Por un momento Poco Suspendo acá Bien Más llevando el camino Asi A A A Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.